Muy bien, seguimos con nuestra cobertura en esta 75ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa a través de 15minutos.com y ahora tenemos a un gran líder venezolano, político, académico, además que nos ha dejado muy bien representados en el exterior y se trata de Don Asdrúbal Aguiano. ¿Cómo le va? Bienvenido. Un placer saludarte y saludar a tu audiencia. El placer es nuestro y le confieso que desde ayer estábamos muy atentos para poder compartir con usted porque una de las cosas que hemos venido siguiendo a través de 15minutos.com tiene que ver con la... no vayamos específicamente al tema del TIAR, primero, pero sí con la creciente ola de participación por parte de presidentes, mandatarios y líderes de nuestro continente y un poco más allá en torno a lo que ocurre en Venezuela. Mucho se ha criticado, por ejemplo, la postura del Grupo de Lima, del Grupo de Contacto, por ejemplo, pero ahora vemos que hay un cambio de rumbo, tal vez de intensidad, es la interpretación que al menos nosotros le damos con respecto al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y con estos 16 países que votaron a favor de la activación del tratado. Bueno, usted lidera justamente el Grupo IDEA y además siempre ha estado, digamos, conjuntamente con otros mandatarios de la región, bueno, y de España, ha estado muy activo en torno a la lucha por Venezuela. ¿Cuál es la primera lectura? ¿Hay un cambio de ritmo o no? No, yo creo que se va avanzando en el camino, no ha sido fácil. No ha sido fácil, entre otras cosas, porque por una parte el liderazgo democrático venezolano es un liderazgo muy plural porque es democrático. Entonces, en medio de una circunstancia tan difícil como la que vive Venezuela, ha habido una suerte de pluralidad de versiones, de aproximaciones a lo que no ocurre, en donde muchas veces no se ha sido coincidente. ¿Esto ha influido en la comunidad internacional? Yo diría que parcialmente sí, parcialmente no, porque la comunidad internacional también tiene sus juicios de valor y por eso es de mencionar, y tú lo has mencionado, por un lado existe la OEA, el liderazgo del secretario general Almargo, ahora el Grupo de Lima, al día siguiente surgió el Grupo Internacional de Contacto, previamente el mecanismo de Montevideo, propiciado por el gobierno del Uruguay, España haciendo su juego diplomático con relativa autonomía, Estados Unidos al igual, definitiva, es una de las potencias más importantes, Colombia obviamente porque es el país víctima, pues yo diría que el que más ha sufrido las consecuencias de la tragedia venezolana, no se olvide que para el año 2015 Colombia solo tenía 100.000 extranjeros registrados, hoy en día tiene millón y medio, entonces esto obviamente, al igual que Brasil, ha venido obviamente generando un gran debate sobre lo que pasa en Venezuela. La ventaja en este momento es que yo creo que la convocatoria que se ha hecho del órgano de consulta del TIARA, ha mineralizado la posición de los países americanos, ¿cuál es la posición? Bueno, Venezuela es un territorio que ha sido secuestrado por organizaciones criminales de carácter transnacional, que están previstas, por cierto, en el Tratado de Palermo, hay una canibalización no solo del territorio sur de Venezuela, en donde ya no se ejerce soberanía real por parte de nadie, la población de ese estado ha sido afectada, tanto de que está en diáspora creciente, pasa de 4 millones y medio y se proyecta 6 millones, si la situación no se resuelve, y tenemos obviamente una suerte de ausencia de gobierno, porque tenemos un gobierno nominal, constitucional, que es el de la Asamblea Nacional, que ejerce Juan Guaidó, y un gobierno usurpador, tenemos un Tribunal Supremo de Justicia legítimo que está en el exilio, y otro ilegítimo que está a nivel interno, entonces, obviamente, el Estado venezolano en la práctica ha desaparecido, eso lo entendió la gente del TIARA. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, el mecanismo sancionatorio, debo decir que el mecanismo del TIARA no excluye la negociación, pero yo coloquialmente he dicho que esta es una negociación entre la policía y un delincuente, pero en el otro plano, sobre todo los países europeos, en donde hay una presencia determinante, esto lo digo a título personal, porque obviamente dentro de IDEA tenemos presidentes de uno u otro tenor, hay quienes comparten una visual, otros tienen otra visual, pero con la presencia dominante de la internacional socialista, se ha hecho un esfuerzo desde Europa para tratar de resolver la cosa en términos civilizados, lo cual plantea necesariamente poner en paridad moral a las partes, un conflicto de naturaleza política entre dos actores políticos que quieren una solución electoral en un país que tiene deficiencias democráticas e institucionales y se requieren elecciones libres. El problema está que, como vivimos en el mundo de la posverdad y de la posdemocracia, uno no sabe hasta dónde la realidad real está prendiendo en la opinión pública y hasta dónde la realidad ficticia o virtual que se crea está mineralizándose en la opinión. Por eso yo he dicho cualquiera de estas dos verdades, la virtual o la real que se mineralice, en definitiva tendrá en sus manos la solución del tema venezolano. Claro, pero me pregunto, hablando justamente de la mediación de Europa, me pregunto, está bien, la real política es un elemento que se toma en consideración, pero cómo poner en paridad a las partes siendo que todo parecía indicar que, por ejemplo, el bloqueo de Estados Unidos, bloqueo total, inició el 5 de agosto y ya han pasado dos meses y todavía sigue vivo el régimen. Solo por colocar un ejemplo, son más de 15 semanas consecutivas en las que Estados Unidos no le ha comprado ni ha comerciado con crudo venezolano y vemos a un régimen que ha sido apoyado consecuentemente por parte de países como Rusia, como China y por supuesto un régimen que ante la incompetencia y la destrucción de la propia empresa petrolera ha buscado vías alternativas para mantenerse y las vías alternativas tienen que ver fundamentalmente con contrabando de oro, de minerales y no solamente esto, el tema de la droga a través de lo que decía justamente el presidente Iván Duque en la Asamblea General de las Naciones Unidas decía que Venezuela forma parte de una cadena y usted también lo reiteraba, forma parte de una cadena de terrorismo transnacional. Entonces me pregunto ¿qué tan efectivo puede ser más allá de la mejor intención para sentar a negociar, etcétera? ¿qué tan efectivo puede ser toda vez que esta gente tiene vías alternativas para seguir manteniéndose en el poder? Sí, pero por eso yo vuelvo a señalar que lo importante es que la comunidad internacional se ponga de acuerdo, pero lo importante no es que la oposición democrática venezolana se ponga de acuerdo porque dicho esto también en términos coloquiales es una oposición que está secuestrada y cuando uno está bajo secuestro piensen ustedes en los secuestrados de la FARC hay unos que tratan de hacerse amigos del secuestrador para no sufrir las consecuencias más gravosas otros tratan simplemente de llorar otros se inmolan y confrontan al secuestrador a riesgo incluso de perder la vida entonces el problema no es interno el problema es externo ¿por qué razón? porque hay actores europeos que todavía con esa suerte de complejo imperial marcado por los Estados Unidos en pleno siglo XXI que es un absurdo han sido ciertamente un puerto de drenaje antes de Cuba todavía de Cuba y ahora de Venezuela entonces por eso las medidas de los Estados Unidos que han sido medidas consistentes compartidas por la región en la región la única diferencia que hay es que dice y dice bueno pero no el uso de la fuerza militar claro aquí habría que recordarles que el uso de la fuerza militar es propio del siglo XX en el siglo XXI las guerras de quinta generación tienen otra naturaleza pero lo cierto es que desde Europa como se trata de poner en paridad a los actores no importa que sean narcotraficantes solamente por el problema del complejo imperial entonces permiten que las sanciones no logren mineralizarse de una manera integral entonces esto es un tema que tienen que resolver básicamente creo que la unión europea con los actores americanos principales y yo he señalado sin demeritar a ninguno porque todos han estado montados sobre ese ferrocarril pero sobre todo Colombia que es el país más afectado Estados Unidos que tiene responsabilidades hemisféricas muy importantes que ha mirado mucho hacia el oriente descuidando también su atención hacia lo que es América Latina y Brasil que son los vecinos inmediatos de Venezuela unos geopolíticos y los otros territoriales Unión Europea tiene que llegar con ello a un entendimiento sobre la naturaleza de la enfermedad porque al final ¿qué está ocurriendo? si tenemos dos diagnósticos de la enfermedad vamos a tener dos medicinas entonces obviamente si el diagnóstico está equivocado por más que se le apliquen medicinas al enfermo el enfermo lo que hace es que se agrava y terminará muriendo y esa es la situación que estamos viviendo en este momento los venezolanos ¿pero qué pasa cuando tiene dentro de ese diagnóstico a ver dos patologías que una tiene que ver con la otra porque usted decía bueno lo que se tiene que poner de acuerdo fundamentalmente son el concierto de las naciones por encima incluso de una oposición interna porque esta oposición está secuestrada pero también hay tesis que indican que justamente no ha habido mayor avance internacional porque dentro del país no se ven las figuras claves para reemplazar para restablecer un orden constitucional a partir del apoyo internacional es que ahí lamentablemente entramos en un escenario que tiene que ver mucho también con los efectos de la globalización o sea se ha relativizado todo hasta un punto tal en que da la impresión de que ya no hay diferencia alguna entre un narcotraficante o un terrorista y un político que ejerce la vida democrática de manera civil y civilizada ayer vimos que en la propia Gran Bretaña se expulsó a un médico declarando la nubidad por inconstitucionalidad de un párrafo del Génesis porque dice Dios creó al hombre varón y mujer y como el médico lo repetía dentro de su trabajo fue expulsado del trabajo bueno en esa tónica estamos y ese es el mundo que estamos trillando entonces un mundo dominado por el relativismo en donde se han perdido la certeza ciertamente que estamos nosotros también sufriendo las consecuencias pero yo en el fondo también soy optimista porque yo creo mucho en los ciclos generacionales y lo conversaba hace dos días con Enrique Salas Romer que acaba de publicar un libro muy interesante que sobre el futuro la historia tiene también su futuro y el futuro tiene su historia escrito y en donde usa las tesis generacionales y lo cierto es que hubo un gran quiebre en 1989 no solo a nivel global sino a nivel venezolano recordamos el Caracaso en donde se agota la República Civil de Partido y esos 30 años de generaciones se cumplen y cierran en el año 2019 y ya comienzan a ocurrir grandes cambios desde el punto de vista global que necesariamente tendrán su incidencia en la realidad y en la solución del tema venezolano ahora hablando justamente del Caracaso y de la realidad local para cuando Chávez fue electo usted era ministro de interior y justicia de relaciones interiores de relaciones interiores de relaciones interiores si usted pudiese cambiar algo de lo que hizo en esa oportunidad en su ministerio ¿qué sería? yo no cambiaría nada por lo siguiente porque es muy difícil tener una suerte de bola de cristal sobre la mano y yo he escrito sobre esto de manera suficiente Hugo Chávez Fría llega al poder y accede como candidato presidencial no como consecuencia de una decisión política que se había tomado años atrás porque para 1998 él era el último de los candidatos de la lista ¿qué ocurrió en ese momento? bueno las élites económicas financieras y políticas venezolanas decidieron apostar a esa alternativa acompañado fundamentalmente por el departamento de estado de los Estados Unidos esa es la realidad Salas Romero acaba de confesar también en su libro él ha sido muy cuidadoso porque habla de las conjuras pero ciertamente que al final y esta es una realidad el pueblo venezolano votó mayoritariamente por él y en una democracia no ocurre lo que ocurría en los tiempos de dictadura lo que pasa es que nosotros tenemos muy mineralizada la memoria del gendarme necesario en donde el presidente de turno escogía a su sucesor entonces la pregunta ¿por qué ustedes no escogieron al que tenía que ser para que el pueblo votase por él? no, porque en una democracia quien escoge es lamentablemente el pueblo ahora el pueblo lamentablemente elige en 1989 ya había transcurrido 10 años desde la caída del muro de Berlín del ingreso a la sociedad de la inteligencia artificial y en donde comienzan las realidades a diluirse entre lo real y lo virtual hay una verdadera confusión y esto tan es cierto que fíjense que el caso de Chávez el caso de Correa el caso de Evo Morales en Bolivia y en Argentina los quienes ¿cuál es la primera medida que toman? ellos conflictúan con los partidos políticos no conflictúan con los medios de comunicación social persiguen a los auditores persiguen a los periodistas persiguen a los medios y dictan leyes de censura para secuestrar el instrumental comunicacional porque sabían que el siglo XXI ciertamente se articulaba políticamente alrededor de la información o la desinformación y ese era el arma de poder que ellos necesitaban tener en sus manos bueno, todavía la están utilizando así, no solamente eso ahora hablando de información y desinformación siglo XXI con un auge de las redes increíble, impresionante estamos justamente en el marco de la sociedad interamericana de prensa y justamente su lectura porque digamos vamos a dos aguas la primera la que tuvo que ver con los medios tradicionales que tanto han sido atacados por estos sistemas y estos regímenes pero ahora además el tema digital el tema de las redes que también ahora viene siendo atacada sistemáticamente yo te diría que inclusive uno de los hechos que yo obviamente lo reflexionaba con sentido autocrítico que le pasó sobre todo a mi generación porque yo no hago parte de la generación del 58 para poner unos referentes ahí están situados Eduardo Fernández Osvaldo Claudio Fermín yo hago parte de la generación de 1965 la generación universitaria de ese momento que nos pasó a nosotros que no entendimos los signos de la historia porque si efectivamente en 1989 se cae el muro de Berlín tiene lugar una ruptura epistemológica a nivel global en donde se ingresa a la sociedad de la información y en donde la realidad virtual comienza a sobreponerse sobre la realidad real nosotros seguimos amarrados al viejo modelo de ejercicio de la vida política y de administración del poder a través de partidos como si estuviésemos en el siglo XIX y en el siglo XX y no se entendió en aquel momento algo que era central que la sociedad venezolana que era una sociedad que podía haber acusado muchas deficiencias en 1958 ya en 1998 había aumentado su promedio de vida a 74 años y la mayoría tenía escolaridad y niveles universitarios entonces obviamente era una sociedad difícilmente manejable o encerrable dentro del camisón de fuerza del sistema de partidos acaudillados entonces la necesidad del proceso de la desconcentración del poder del ejercicio de la vida política y de la participación democrática bandera que se la cogen los militares era lo que estaba planteado en aquel momento incluso hubo un intento para una reforma constitucional que se cerró por el último congreso que si la hubiese hecho a tiempo no hubiese existido asamblea nacional constituyente pero lamentablemente la historia es como es y uno no puede decir bueno es muy fácil ver las cosas después que han ocurrido y no en el momento porque quien decide en un determinado momento ve solo las realidades y circunstancias que tiene a mano ahora porque usted es un hombre muy bien informado así que le pregunto aunque no tenga esa bolita mágica en la mano ¿cómo visualiza a finales de este año y comienzos del año que viene la realidad venezolana? no, yo tengo la aspiración y la esperanza de que este año 2019 Venezuela se monte sobre el tren de la historia ¿por qué? porque se cumple un ciclo de 30 años y no es casual que la experiencia de la República Civil de Partido que arranque en 1958 dura hasta 1998 30 años pero se forjó durante 30 años de la generación del 28 hasta el momento de 1958 bueno ese gran vacío como lo llama Salas Romer en su libro reciente que arranca en 1989 se cierra con las dos generaciones que suman 30 años que concluyen este año 2019 el problema está en que lamentablemente los que se queden caminando sobre la vía férrea distraídos y no entiendan los signos ni escuchan el sonido del tren que viene en el camino se los puede llevar por delante y nos podemos quedar fuera simplemente del tren de la historia eso también es posible bueno pues esperemos por supuesto que se monte ese tren Don Drugal muchísimas gracias por estar con nosotros por supuesto bienvenido aquí en servidor.com gracias vale gran abrazo y con ustedes continuamos con esta cobertura especial desde la Sociedad Interamericana de Presa de Presa de Presa de Presa de Presa de Presa Gracias.